Hola Juana, buenas. Bueno, ¿qué están? ¿Comiendo? ¿Lo están comiendo? ¿Esto cuánto se va a comer? ¿Cuántas veces al día comen? Pues comen una vez al día. ¿Una vez? Fíjate. Ahora mismo están haciendo mayores, perdona, que estoy lima, pues. Te hemos visto, te hemos visto. Se están haciendo mayores, se están preparando para luego, en el mes de octubre, noviembre, entrar en montanera. Allí vienen unos pocos escapados. ¡Ay, vamos a verlo! Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ay, míralos, qué bonitos! ¡Hola! ¿Cómo no llegan? ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Pues están comiendo cereales. ¡Anda! Cereales naturales, estos no llevan ningún tipo de corrector, ningún tipo de... ¿De aditivo ni nada? Nada. ¡Hola! ¡Gracias! Gracias.